Yo crecí en una isla donde nadar es parte de la vida de uno. Nunca pensé que nada me podía alejar del agua. Pero me dio cáncer en la garganta por fumar y perdí la voz. Ahora tengo que respirar por un agujero. Si me entra algo por aquí, me ahogo con lo que me gustaba nadar. ¡Gracias!